Alerte en C5N, toda la información la tiene Janina Álvarez. Al menos cinco personas ingresaron al Comité de la Unión Cívica Radical, que está ubicado, chicos, a una cuadra del Congreso Nacional, sobre calle Alsina, y el Comité Radical informó que las personas que ingresaron quedaron registradas en las cámaras de seguridad, que ingresaron a la oficina de su presidente, es decir, de Martín Lustó, y produjeron destrozos, revolvieron todo y no se llevaron absolutamente nada. Rompieron muebles, rompieron las computadoras, revolvieron carpetas, papeles y archivos. Estas son las imágenes que hicieron públicas desde el Comité Radical, además de un comunicado donde informan que se sufrió durante la madrugada de hoy el ingreso de al menos cinco personas que forzaron la oficina del presidente Martín Lustó. Rompieron muebles, computadoras, revolvieron carpetas, papeles y archivos y se fueron sin robar nada, dice el comunicado. Estas personas que quedaron registradas en las cámaras de seguridad ingresaron al edificio hoy, sábado, a la una y media de la mañana y se estima que estuvieron en nuestro edificio por espacio de una hora. Este dato, uno de los atacantes, continúa el comunicado, que narra la crónica policial, ¿no? Porque lo pudieron ver todo como quedó registrado en las cámaras propias. Hay uno que quedó de campana en la vereda, mientras que los otros revolvían y rompían todo lo que encontraban en las oficinas principales. ¿Por qué no está la imagen todavía? Porque esto es un hecho político, ¿eh? Esto no es un hecho delictivo. Perdón, esta es mi interpretación que yo hago a priori sobre esto. Esto es un hecho político. Sí, para mí también, para mí también. No es un hecho delictivo común. Pero digo, en las cámaras de seguridad, ¿está el rostro de los atacantes? Dicen que quedaron registrados, lo está diciendo el comunicado. Posiblemente esas imágenes fueran aportadas a la justicia y están trabajando y quizás esas imágenes, hacerlas públicas, en este momento podría perjudicar la investigación. La UCR repudia este ataque inédito a su principal sede partidaria, coincido con vos, Néstor, con una connotación política. ¿Sabían a qué oficinas ir también? Sí. Y exige un rápido esclarecimiento de los hechos y la identificación de los responsables. Por tal motivo, ya realizó la denuncia judicial. Bueno, esto en algún sentido también, yo no sé si llamarlo mala suerte o forma parte de lo mismo, tiene que ver con las últimas declaraciones que hizo el presidente de la Nación, tratándolo de Alfonsín de golpista. ¿No? Digo, primero, hace 24 horas, el presidente de la Nación dice que el principal referente que tiene la Unión Cívica Radical, que fue el doctor Raúl Alfonsín, fue un golpista, y 24 horas después tenés cuatro tipos vandalizando las oficinas de la Unión Cívica Radical, claramente con una connotación de tipo política, de odio político. Me parece bien la lectura que haces, digo, porque cada una de las declaraciones que se hacen no son inocentes y sabemos que pueden generar después acciones, ¿no? Digo, cualquier declaración agresiva, violenta, puede después manifestarse en una acción. Acá lo estamos viendo, en este caso, en las oficinas de Martín Lustó, y además, ¿por qué? No solamente porque lo dice el comunicado, sino porque la información, además, policial, es que revolvieron absolutamente todo, revolvieron carpetas, rompieron computadoras, y no se llevaron absolutamente nada, con lo cual es lo más alejado que podemos encontrar a un hecho de robo, esto, esta situación, ¿no? Si no todo lo contrario, evidentemente, estaban o buscando algo o queriendo molestar, ¿no? De alguna manera también. Y evidentemente estaba organizado, porque con lo que contabas vos recién, Janina, que dice el comunicado, que había uno que estaba de campana, uno que estaba de campana, que entraron por el edificio de al lado, entraron por el edificio colindante, dice el comunicado también. Evidentemente esto fue planificado, y ahí están las consecuencias. Gracias, Janina. Gracias. 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 Gracias.